Las tradiciones alegran el alma de nuestra gente. Hoy y siempre seguiremos con este fervor vigente. Sistema Fedecrédito presenta la fiesta de mi pueblo. Es, es, es la fiesta de mi pueblo. Toda mi gente está llena de felicidad. San Pedro Mazahuat es un municipio del Departamento de la Paz. Tiene una población aproximadamente de 30.000 habitantes. Recibió el título de Villa el 15 de febrero de 1875 y para el 4 de abril de 1910 obtuvo el título de Ciudad. San Pedro Mazahuat celebra sus fiestas patronales en el mes de junio en honor a San Pedro Apóstol. Esa que va pa' la fiesta, fíjate cómo caminan. ¡Qué cosa más linda! Fíjate cómo se mueve. ¡Castiga a los hombres! ¡Castiga a los hombres! Sistema Fedecrédito presentó la fiesta de mi pueblo. ¡Castiga a los hombres! ¡Qué cosa más linda! ¡Castiga a los hombres! ¡Castiga a los hombres! ¡Castiga a los hombres!